Mentalmente puedes creer estar preparado, pero emocionalmente no estás preparado. Yo he demasado a quien he necesitado ponerle un límite. No, no creo que sea el momento, porque cuando tú tomas las decisiones en base al enojo... Me habían atacado de formas tan putales y yo no había podido def***arme. Ana Ferro aseguró con todos sus pantalones que Ingrid Coronado había interpuesto una querella legal en contra de su ex marido, Fernando del Solar, poco antes de que él partiera de este mundo. Además, Ana dijo que Ingrid era la encargada de cobrar la renta de los departamentos, que supuestamente estaban a nombre de los hijos de Ferro e Ingrid. Después de que la abogada de Ingrid Coronado dijera todo lo contrario y lo demostrara con un papel, Ingrid Coronado señaló que ella no piensa responderle absolutamente nada a Ana Ferro. A través de las redes sociales y medios de comunicación, pues Ingrid asegura que ella quiere que todo se resuelva por la vía legal. El pasado 30 de junio, tristemente se dio a conocer la noticia de que Fer del Solar había partido de este mundo. Desde ese momento, Ingrid ha preferido mantenerse alejada de los reflectores y de hecho no había dado nada a conocer acerca de su divorcio con Fer hasta ahora. Durante un pequeño encuentro con la prensa al presentar su libro titulado Mujer On, La también presentadora de Venga la Alegría dio a conocer su opinión acerca de los señalamientos que ha hecho Ana Ferro en su contra. Además de que Ingrid aseguró, juró e hiperjuró que ella nunca interpuso una querella legal en contra de Fernando del Solar, ella mencionó que no le interesa para nada hacer algún escándalo mediático en contra de Ana Ferro, pues prefiere hacerlo desde otros medios. Con sus propias palabras, ella dijo, Litigar en medios no es mi forma de hacer las cosas. Obviamente los reporteros y medios de comunicación ahí presentes le preguntaron a Ingrid de su opinión sobre todos los señalamientos que han existido últimamente en su contra. Y es que a ella la han señalado de supuestamente no cooperar con la manutención de sus hijos, incluso la han señalado directamente como la principal responsable de que Fernando del Solar perdiera la vida. Sobre esto, Ingrid comentó que ella simplemente piensa que es preferible abogarse a través de los hechos, pero por la vía legal. Sobre esto ella comentó, Yo apuesto por lo legal y lo he hecho en todas las situaciones de mi vida. A mí me encantaría no tener que estar en tanta situación, que además de que me cuesta un dineral, finalmente tengo que apostar por lo que para mí es injusto y lo que he hecho y he seguido haciendo. Yo sé quién soy. No se trata de aparentar ser quien crees que la gente va a aceptar. Se trata de ser tú quien eres. Y yo es a lo que me he abrazado. Ingrid agregó que la única opinión que le interesa es la de sus dos hijos, Luciano y Paolo. Ella quiere que ellos sepan quién es realmente su mamá, a pesar de todos los señalamientos que por supuesto los podrían llegar a dividir como familia. Nuevamente, al ser cuestionada sobre si ella interpuso una querella legal en contra de Fernando del Solar, ella recalcó que tal cual lo dijo su abogada, ella solamente ha iniciado este tipo de procesos legales en contra de las personas, que cree que han rebasado los límites. Entre ellos, no se encuentra Fernando del Solar. Lo que sucedió en realidad fue que la abogada de Ingrid Coronado mencionó que quien interpuso una querella legal solicitando el divorcio fue Fernando a Ingrid. Pero eso fue desde hace ya muchos años. Y como todavía no se podía resolver, porque además atravesó la situación actual. Hasta en días pasados, ellos se empezaron a retomar ese asunto nuevamente. Y fue cuando tristemente el papá de Fernando perdió la vida y después de la nada el argentino también. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook dando click aquí arriba. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.